Mami, tú solo escribes Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y me fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la lligua Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricuete en la lligua Cuando un boricuete se choque rico Y hacerle echar que el pantalón Mami, tú solo escribes Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Es un culo desde lejos, yo lo veo Desde que entras se te guste, baby, lo leo Tus fotos de Instagram son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Uremita en la escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos fel Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De PR me da yo Ponte a chimbita y le caigo Capiamos fila en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Ay, que tú vives Mami, tú solo escribes Mami, yo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides La ni de bares, baby La ni de bares, baby O we on the drums Sin quilos mames La ni de bares, baby J.K. Le Mane Dímelo, bless Oby on the drum, oby, on the door Bienvenido, bendito, palo, distinguele, manita bares Jara, desde, desde el barrio de Antioquia Te puedes arreglar un medallo, pues Y yo no sé, que tú me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estar con ellos me quedo mejor con vos Mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos, baby, por favor Y yo me acuerdo, bebecito, la primera vez que te vi Está entrando a mi recámara, toda puesta pa' mí Dice que hay que repetirlo, pero que esta vez con we Y yo quiero volver a hacerlo, pero no estás aquí Te prometí llevarte al aeropuerto, eso va a ser Pero la promesa es que tú algún día vas a volver Cuando estés pegado Mami, yo me gané un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Tú tienes algo diferente, baby A las demás Será tu manera de hablar No sé qué será Bebecita Tú me tienes tan loco Solo de verte verte Mami, yo me provoco Y yo no sé Que tú me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estoy con ella me quedo mejor con vos Mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos, baby, por favor Estoy volviendo loco Mami, yo me gané un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Que lo que me hiciste Mami, háblame claro Que te estoy pensando más de lo normal Creo que tus besos a mí me enviciaron El olor de tu perfume a mí me pone mal Yo quiero ponerte en cuatro Sin despegarme y hacerte llegar Después de esa noche te vivo pensando Y por ti cometo otra infidelidad Y yo sé que el infierno me está esperando Y no quiero que piense que soy de leal Ya quiero que vuelva y tenerte en mi cuarto Por un culito así si vale la pena pecar No sé qué hacer con las dos Pero a mí me vio contigo A la hora que quieras comerme el plato está servido Quiero entrarte, sí, pero no le he sentido Pa' que en otra vida vuelvas a querer conmigo Y te llevo pa' la isla Aunque después te busquen como convicta Un culo así no se ve ni en revista Y por eso le tiran todos los capos y los artistas Y te llevo pa' la isla Aunque después te busquen como convicta Un culo así no se ve ni en revista Por eso le tiran los capos y los artistas Y yo no sé que tú me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si tú con ellos me quedo mejor con vos Y mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos, baby, por favor Que te gusto lo noto Nuestro shorty Javier lo es bendito y bitch soto Te la dedico Hecho el magic Esto es pa' ti Esta chimba so' Que pista pa' So' Andan sueltos Andan sueltos Andan sueltos No te bebes Sale inviernos y regreso a un jueves Agua, agua, agua Juliamos Me pide que le cante Empezamos el viernes Y terminamos el martes Ella es una reina de televisión Héroe bandida Una baby de acción Tiene un culo como Riri Una bandidi Está tan buena como la Valdiri Con quien te ve se lo dije a Siri Y terminé levantándole la mina Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sea un viernes y regreso a un jueves La disco a la fiesta ahí Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regreso a un jueves Le gustan las piqui, le gustan las tachas Y mantienen fiesta, siempre de Guaracha Todos los despachas, nunca se descachan Balenciaga y Gucci Siempre es su facha Se enfoca su nalga Y después va el flash Todos esos chavos Son del OnlyFans Al culo el cabello Es una pervertida Y cuando está en cuatro Es una melodía Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regreso a un jueves Adita la fiesta y después Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regreso a un jueves Jaja Jo... Jaja... Amin... Mike Tower Jaja... Amin... Amin... And... I... Amin... A veces quiero volver, no vaya a dudar Usted es quien tiene el poder, dime pa' dónde tú vas ¿Qué más ves, bebé? Te hacía saludar ya que no la he vuelto a ver Yo le di su lugar, a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajado privado como Pablo Escobar Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajado privado como Pablo Escobar Sus ojos irradian la sensualidad Su boca me dice que me quiere besar Su mirada me tienta, vuélvela a tocar Su mano me lee, no me puedo aguantar Pa' tu sexo estoy listo, a las otras he visto Si la pierdo conquisto, no la puedo dejar La única que de la calle me pudo sacar Con sus buenos besos borró todo ese mal Y de ese culo soy fan, esto es tendencia global Como diría, ma, y tú eres una diosa, ma Por la forma en que me mira yo me voy a quedar Ay, mi parcerita, no te voy a fallar Eres otra cosa, somos alma de mela Tú eres mi nena, y pa' ti voy a estar Sabes que conmigo es tendencia global Como Pablo a Virginia te voy a enamorar Que no ha puesto el bebé Hacia saludar ya que no le he vuelto a ver Le di su lugar, yo a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Lo nuestro es Flow, Pablo y Virginia Prepara la maleta, olvídate de la aerolínea Le gusta darse baño relajante en agua tibia Me vienen brillando girasoles, rosas y orquídeas Sé que le fastidia, que vivo en una trivia Yo le hice olvidar las relaciones antiguas Con agua ardiente, el sufrimiento lo amortigua No sé por qué es que de salir siempre la privan En las noches de damas, soy su caballero Quiero un IT en diamante, ya se lo indica el joyero En el apartamento los vecinos no oyeron Una tras otra, ella no para cuando la relleno Yo le de mi olor en su sábana Ya tengo imaginándose cuál será Ella es como la musa y ella no se va Siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado, no me importa el lugar Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado, no me importa el lugar Un TEPA la historia PR y Colombia se va a ir mundial Movión de drones al bendito y Mike Tower tendencia global Yo te voy a llegar y te voy a llegar Mami, tú solo escribes Y pon tu chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes Mami, tú solo escribes Que yo paso a recogerte en el lugar que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes Y pon tu chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes Mami, tú solo escribes Mami, tú solo escribes No importa que diga la gente si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Tú eres mi esposa en la escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Oh, 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 oh Tú y yo no nos dejamos fel Como si fuéramos en la cabecilla del cartel Yo te puse las esposas sin llevarte al cartel Yo sé que no estamos vivos pero voy a café De perra medallo Ponte el chimbito y le caigo Capiamo feeling en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribes Y ponte el chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes No me da yo tu vida Y ponte el chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides No need the bodies, baby No need the bodies, baby Oh, the under drums Cinquilas, mami Denita Bares, baby J. Quilas, ma Dímelo, bless Ponte el chimba pa' mí que yoladı Escompolsura de nana Para tu cabecito Este es el remix, Big Soto, neutro shorty Y yo no sé que tú me hiciste la primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estar con ellos me quedo mejor con vos Y mientras yo me frustraba, cuando a ti te tocaba El cuello te besaba, repitamos baby por favor Y yo me acuerdo bebecito la primera vez que te vi Está entrando a mi recámara toda puesta pa' mí Dice que hay que repetirlo pero que esta vez con we Y yo quiero volver a hacerlo pero no estás aquí Te prometí llevarte al aeropuerto, eso va a ser Pero la promesa es que tú algún día vas a volver Cuando esté pegado, mami, yo me gano un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Que tiene algo diferente baby a las demás Será tu manera de hablar, no sé qué será Bebecita, tú me tienes tan loco Solo de verte verte a mí yo me provoco Y yo no sé que tú me hiciste la primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estoy con ellos me quedo mejor con vos Mientras yo me frustraba, cuando a ti te tocaba El cuello te besaba, repitamos baby por favor Estoy volviendo loco no sé si estar con una Estamos lejos pero nos cuidas la misma luna Soy un desastre en el amor sin duda Un mentiroso que a las dos amor Júrate pienso en la ciudad cuando estoy paseando Tu sexo explícito me está matando Me tiene mal, me está manipulando Sabes que estas ganas nos carcomía a ambos Y yo estoy loco, loco por las dos Si esto es un pecado perdóname Dios Cuando estoy pegado mami no me da ni un gramí Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Que lo que me hiciste mami háblame claro Que te estoy pensando más de lo normal Creo que tus besos y a mí me enviciaron El olor de tu perfume a mí me pone mal Yo quiero ponerte en cuatro Sin despegarme y hacerte llegar Después de esa noche te vivo pensando Y por ti cometo otra infidelidad Y yo sé que el infierno me está esperando Y no quiero que piense que soy de leal Ya quiero que vuelva y tenerte en mi cuarto Por un culito así si vale la pena pecar No sé qué hacer con las dos Pero a mí en medio contigo A la hora que quieras comerme el plato está servido Quiero entrarte, sí, pero no le he sentido Pa' que en otra vida vuelvas a querer conmigo Y te llevo pa' la isla Aunque después te busquen como convicta Un culo así no se ve ni en revista Y por eso le tiran to' los capos y los artistas Y te llevo pa' la isla Aunque después te busquen como convicta Un culo así no se ve ni en revista Por eso le tiran a los capos y los artistas Y yo no sé que tú me hiciste la primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estoy con ellos me quedo mejor con vos Mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos, baby, por favor Que te gusto lo noto Nuestro short y Javier lo es bendito y bitch soto Te lo dedico Esto es pa' ti Esta chimba so' Que pista pa' So' Andan sueltos Andan sueltos y locas Un trio de amigas que en los fines te topan Toman champaña y lo mezclan con mota El polvorosa le sube la nota Y nos vemos en el after Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Se ve un viernes y regreso mueve Adicto a la fiesta Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regreso mueve Agua, agua, agua Todas las fines de semana bebiendo hasta amanecer Granizadita en barrio en tía que creía que era mi mujer Yo a ti te conozco de antes Antes que yo fuera cantante Con ese culo gigante A ti te gustan los gantes Le regalí una cadena diamante Me convertí en su Nicki Jan y le hice escante Cada vez que culiamos me pide que le cante Nos empezamos el viernes y terminamos el martes Ella es una reina de televisión Héroe bandida, una baby de acción De ni un culo como Riri, una bandidi Está tan buena como la Valdiri Con quien te ve se lo dije a Siri Y terminé levantándole la mina Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Dale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta y Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Dale un viernes y regresa un jueves Le gustan las piqui Le gustan las tachas Y mantienen fiesta Siempre de guaracha Todos los despachas Nunca se descachan Balenciaga y Gucci Siempre es su facha Se enfoca su nalga Y después va el flash Todos esos chavos Son de loli fans Al culo el cabello Es una pervertida Y cuando está en cuatro Es una melodía Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta y después Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves ¡Santa! My Towers Juntos al ben sitio O'opion the drum O'opion the drum My Towers baby ¿Qué más pues, baby? Hací a saludar Ya que no le he vuelto a ver Yo le di su lugar, a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas, ey ¿Qué más ves, bebé? Te hacía saludar ya que no la he vuelto a ver Yo le di su lugar, a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajado privado como Pablo Escobar Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajado privado como Pablo Escobar Sus ojos irradian la sensualidad Su boca me dice que me quiere besar Su mirada me tienta, vuélvela a tocar Su mano me lee, no me puedo aguantar Pa' tu sexo es el visto, a las otras en visto Si la pierdo conquisto, no la puedo dejar La única que de la calle me pudo sacar Con su bueno beso borroso ese mal Y de ese culo soy fan, esto es tendencia global Como diría, ma, y tú harías una diosa, ma Por la forma en que me miras yo me voy a quedar Ay, mi parcerita, no te voy a fallar Eres otra cosa, somos alma de mela Tú eres mi nena, pa' ti voy a estar Sabes que conmigo es tendencia global Como Pablo, Virginia, te voy a enamorar ¿Qué más tú es bebé? Mirando girasoles, rosas y orquidias Sé que lo fastidia, que vivo en una trivia Yo le hice olvidar las relaciones antiguas Con agua ardiente el sufrimiento lo amortigua No sé por qué es que de salir siempre la privan Con las noches de damas, soy su caballero Quiero un IT en diamante, ya se lo indica el oyeron En el apartamento los vecinos no oyeron Una tras otra, ella no para cuando la relleno Yo le dejé mi olor en su sábana Ya tengo imaginándose cuál será Ella es como la musa y el rey no se va Siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Junté pa' la historia, perra y Colombia se va a ir mundial Movión de Dronsal, bendito y Mike Tower, tendencia global Esto es pa' ti, esta chimba so So, andan sueltos Saca, 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 sao Andan sueltos y locas Un trio de amigas que en los fines se topan Toman champaña y lo mezclan con mota El polvorosa le sube la nota Y nos vemos en el after Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sabe un viernes y regreso mueve, adicto a la fiesta Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sabe un viernes y regreso mueve Agua, agua, agua Pide que le cante Nos empezamos el viernes y terminamos el martes Ella es una reina de televisión Héroe bandida, una baby de acción Tiene un culo como Riri, una bandidi Está tan buena como la Valdiri Con quien te ve se lo dije a Siri Y terminamos el martes